Buen punto Buen punto Pero hay que trozar de madera, eh Pero luego está mi exposición y para Que no Eso es una práctica Para cuando tengas que tomar Un caballo que esté muy nervioso Tener ya la suficiente fuerza en las piernas Ahora si me dan las patadas que me dan luego, cabrón Ahora si me siento como una persona ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer eso? ¿Te ayudas a hacer esa vaina, vieja padre? Um... Buen día Hasta luego ¿Quién? Ah Hola Hola ¿Has visto algún individuo por aquí con un sombrero blanco? Ehhh, no El único individuo con sombrero blanco que es soy yo Ya, por un momento lo primero que he pensado es ¿Que has hecho ya? Mejor dicho, ¿que hemos hecho? Porque he estado todo el rato contigo Ah no, no, te he dejado antes sola ¿Que has hecho? ¿Eh? Jajaja He tragado cuatro blanco, he pegado cinco huelitas ¿Y no me avisas? No No me esperaba esto de ti, eh He dejado un lemur en silla de ruedas ¡No! Pensaba que eras distinta ¡Pero a mi! ¡Pobre lemur! ¡Pero a mi! ¡Pobre lemur! Osea Pobre lemur Pobre lemur Pobrecito lemur Así que, sí. ¿Nas abuelitas? Bueno, no les quedaba mucho tiempo de vida. Eso te iba a decir yo, si... Quiero decir, el cementerio no le pillaba cerca, a ver si era por aquí. Pues sí. De hecho, le hice un favor porque estaba saliendo del cementerio. Así que la mande con su marido. Y encima piensa en los demás. Es que cuando digo que lo tienes todo, lo tienes todo, eh. Espera. No me hagas decirte cosa bonita que luego te pones rojando. Que cada día encima me da más cosas que decir. Cada día se le ocurren más cosas. No puedo demostrarlo, pero la banca está cocinando mi dinero. Yo juro, cada vez que me salgo de ahí, mi caja está bajando y bajando. Somos gilipollas. Sí, pero sí somos perfectos. Exactamente. Pero la banca está haciendo gilipollas, pero la banca está haciendo gilipollas. Eso es importante. Eh, pero ni tu jefe, ni mi jefa se pueden quejar de que no trabajamos. Exacto. De hecho, me atrevería a decir que desde que nos conocemos, trabajamos el doble. Yo al menos. Porque me ha hecho un motivo para quedarme más tiempo. O sea, eso ha sonado bastante más moña de lo que sonaba en mi cabeza, la verdad. No te voy a engañar. Qué bonitas las cosas con delito. Oye, cuando son verdad, son verdad. Yo te voy a decir, soy sincera. Cuando lo haces, tú me aburro. Tres pueblos. Oye, yo... Si la cosa... Mira, mira. Mira, no te voy a engañar. Yo, antes de conocerte... Haría una hora que yo ya me hubiese ido. Entiendo. Porque... Hasta dentro de una hora, hora y media... Tira y Alex, no dejan de estar juntitos. ¿Sabes? Y entonces, pues siempre estaba dos horas y media solo y era como... Me aburro. Y claro, ya cuando entraba... Cuando se despertaba esta gente, yo ya estaba en el quinto, séptimo o octavo sueño. Ahora, hay veces que me dicen... Ahora, hay veces que me dicen... Primán, ¿todo bien? Y yo, sí, sí, más que bien. Yo, ¿qué te ríes? Si hago ese ruido me ahogo Espérate No me la voy a jugar Ahora si que ya ha tragado Que casi lo hago Y un trocito de comida Ha hecho por la garganta No mi cielo Yo no, yo tengo el talento especial De poder hacerlo con comer a la boca No, no, yo también Pero recuerda La comida que estoy comiendo yo Tiene hojitas Pero es un tiro Claro Tiene huevos tú haces ruiditos Con hojitas Bueno, es solo las cosas bien naturopiadas Creo que ¿Qué es lo que estoy comiendo el pastor? No Escúchame, como terminemos al mismo tiempo también, yo ya me asusto, ¿eh? Porque yo también estoy terminando Yo estoy terminando El postre Porque literalmente me comen así un paquete de chachicha Yo, aquí donde ves a este médico, el médico como tiene que ser, un médico fitness de esos En verdad una polla, porque todo el queso este me cago en Dios, ¿eh? Bueno, está bueno Y encima le flipa el queso Chica, pero tú, espérate, pero Ya no, Luna Luna, me estás dando miedo, ¿eh? Que nos parecemos demasiado Eso está muy rico Ya, ya, lo sé, lo sé A mí me gusta mucho el queso Sobre todo el queso Que se estira ese de los espaguetes, de los macarrones, de la pizza Que rico Que eso frito también está morir Uy, el queso con rubas No, si al final voy a... Aquí atrás A pillar algo más para comer Que me estás dando hambre, cabrona Al final entra en la cocina de la taberna Roba un trozo de queso y se va corriendo No ¿Sabes por qué no? Porque robaría dos A ver A ver Para que no se sienta solito Claro Por eso Sí Tu versión de la historia Es bastante menos moñas que la mía Así que me quedo con la tuya ¿Qué? ¿Habrá de ser Cuero moñas? ¿Quieres que sean moñas? Da igual Hola Sé como quieras ser Pero si encima me das lecciones Así normal Luna Así normal Joder ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién sabe? Están confiteando Yo es que salí medio potros de bajes No dejo de nada en el cambio Mira no te voy a engañar No tengo ni puto de que me has dicho ¿Qué has dicho? He escuchado no sé qué potros Y algo de tambi Salí medio potros salvajes No dejo que nadie me cambie Como me sale del pico Pues son los más sanos Y si alguien intenta hacerlo Sinceramente Vete de ahí Si alguien intenta hacerlo Pilla puerta Si no quieres pillar puerta Lo voy a pillar puerta Eso te iba a decir Yo escúchame Yo te dejo ser tú Y a mí no me das puerta A mí me A mí encima me das puñetazos O sea ¿Esto cómo funciona? ¿Son los de los caritos? Claro Con cariño Con caricias Que por cierto Yo ya he terminado Voy a dejar el plato ahí ¿Tú que vas? Yo Es que despedazo el postre Pocamojo Vale Pues Realmente mi postre Era una puritana Y ahora solo queda el chocolate Que rico Ahora quiero chocolate Es que creo que viva el chocolate Buenas Los colcholates Los colcholates Chocolate de oro Chocolate con leche Chocolate blanco Chocolate con un Chocolate rojo ¿Sabes que Kira no sabe lo que es el chocolate? O sea ¿Sabes lo que es el chocolate? El que se fuma Pero no el que se come Lo comprobamos Alex y yo El otro día Cuando fuimos a Strawberry Venden chocolate con leche Creo Que era En cuanto llegamos Lo flipo Chocolate con leche Ahora lo compró Pero no se esperaba No No era lo que se esperaba No entendíamos que se esperaba Hasta que de repente Alex vino con chocolate Y Kira se lo quería fumar Y fue como Vale Por eso no se lo esperaba Comprendo El cocholate El cocholate se come El cocholate caliente se bebe Bueno, no te lo bebas directamente Puedes hacerlo A ver, está bueno El cocholate también se fuma Bueno, el cocholate también se fuma Sí, pero Pero quiero decir que no ¿Sabes? Sí El que nosotros nos referíamos en el momento Al menos Quiero decir Si tienes imaginación Puedes Eso es verdad Eso no te lo quita nadie Y tú tienes mucha imaginación Y yo tengo Bastante más imaginación De la que a veces aparento ¿Cómo salga un porro de chocolate? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Cómo salga un porro de chocolate con leche? A fantasía A fantasía ¿Ahora que lo dices? Aunque eso Claro Tiene que ser Ya sequito, ¿no? Porque En plan De este Del moldeable Del que se puede derretir No Claro Es que el que se derrite No funciona, ¿no? Pues sí ¿Cómo funciona? Ah, es raro ¿Qué te manchas todo? Eh, qué Bueno, ya Da igual el chocolate que uses Te vas a manchar Cierto Bueno, no Con el que te ha hecho Concretamente Para fumar No te manchas No Ahí sí no Ahí sí no manchas Y si te pega el olor Pero Pero ¿Qué? Quien venga ahora Y nos piden una conversación Hablando de chocolate Ahora es el momento oportuno Para que entren los agentes Estaría perfecto Y yo que no El chocolate que se fuma Si tienes un momento perfecto No te has metido Claro Y si pregunta Para desviar la conversación Digo No, es que estamos He emitido una cita Lo siento Es privado Ya está Ya está Arreglado Y ahí probablemente El sheriff diría algo Vale Cuando se vayan a casar Invítenme Pues sí Pero oye Pero oye Teniendo un cuento De que tú eres ateo Y yo a monástica Claro La verdad es que sí Ahora también Eh También te digo Iglesia pa' qué Pa' qué Pa' sacar dinero Ahora sí Ahora sí Yo tengo claro Que si yo algún día me caso Tiene que haber Una fiesta Aunque sea Más que nada Porque siempre da por culo Con el tema Oye Jamás Entonces A mí que me hagan Una puta fiesta En plan Míralo El que no iba No, sí, sí Pero yo Al final fue Exactamente Esa es la actitud Sí Ahora quiero agüita Vea por agüita La plafisha está en sala Ahora quiero agüita Yo te doy agüita Si quieres Escúchame Yo creo que esta botella Es infinita Porque ya un media hora Y esto ya no me ha terminado Escúchame Estamos dando sorbitos Sorbitos chiquititos Que si no No sube Y ya lo que nos faltaba Tenernos a los dos borrachos Para rematar La faena Escúchame Después de todo lo que Nos llevamos diciendo Dos días enteros Emborracharnos juntos Eso es un peligro ¿Vamos por wiki? Yo voy a por un wiki O venga Vamos a por wiki Yo me llevo a la silla Bueno Eso del wiki A lo mejor no Un poquito caro ¿No? Te invito a wiki Bueno Va bien Que Que Venga Con al Eso es Que Por otro lado. No, no, nunca me 생각é de que escribí demasiado. No, no, no. Y nunca me escucho. Me dejo algo que sucediera. Mucho. Más gente, que os voy a pensar de hacer algo en esta barra. Yo me he llevado hasta la silla. ¿Te he dicho Wicked? ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora? Me he llevado por una idea. Si están los policías en la comisaría, ¿qué pasa los dos? Por la puerta diciendo Pero no solo eso, sino fingiendo que estamos borrachos. Todavía no te entiendes. ¿Un dedito está el borracho? No, en teoría no. ¿Pues dónde? Buen punto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Digo, que te había perdido por un momento. Y yo en plan... Me da la vuelta y yo como... Hola. No me puedo subir el caballo. No. Vamos a matar. ¿Pero sabes también de lo que me he dado cuenta? De que no puedo hablar más alto. Así que te voy a susurrar el oído todo lo que pueda. Sin presiones. Porque no puedo hablar más alto. Eso ya sabes. ¿Tú puedes hablar más alto? Sí. Pues entonces porque soy un desgracio. Soy un desgracio, pero... Pero con una... Con una gran... Pequeña suerte. ¿Qué os pilla? ¿Eh? ¿Qué os pilla? Los dos ahí levantados y me iban a bugar. Exacto. Vamos a mi clínica. No te estás percatando, ¿verdad? Sí, sí. Me he percatado. Vale. Tiro para el otro lado. Diego. No le voy a decir nada. Solamente le voy a decir... Eso, eso. Vamos a mi clínica. A ver si lo pilla. No. No la... No la ha terminado de... No ha tocado un poco. Eh. ¿Por qué te vas a terminar la botella o algo? ¿Echanme? ¿Algún problema? No. Ah. Ahí. Un traguito. Sin más. Que... Que si... Que si no me echa la bronca. ¿Tran... O va a ser que no? O va a ser que no. O va a ser que no. Será... Será por Dios. Escúchame. Yo... Yo... Yo no te voy a engañar. Eh... No sé tú. Pero yo me he sentido como docenando ahí. Así que... Yo también. Yo... Yo lo veo, ¿eh? Yo también lo veo. Pues ya está. Una buena cena. Una buena compañía. Exactamente. Está bien, está bien. Y luego un whisky para... Para bajar. ¿Qué te llamas en el cable? Vamos. Pues espérate. Eh... ¿Para qué llamas? No puede subir. Coño, pues no déjalo ahí. Ah, vale. Es para que me aplacase también. Me encanta porque cuando lo silbas... Eh... Agarran la botella como... Como con las puntitas de los dedos. Sí. Espérate. No me... Como si lo hicieras. Tú me entiendes. Ahora también te voy a decir... Eh... La botella aguanta, ¿eh? ¡Aguártense, señora! Creo... Creo que señora, señora... Creo que señora, señora no era, ¿eh? Creo que... Creo que... Que solo nos hemos quedado en la ciudad entera en general, ¿no? Escúchame, ¿vale? A ver, yo entiendo que a veces nos quieran dejar solos y tal, pero... Vaciar la ciudad... Era como demasiado, ¿no? Ya... 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 Ya como mucho... Ya da... Ah, es verdad. Es la puerta. Buenas tardes, familia. Escucha... Escúchame... Que... Que... Que estamos solos de verdad. Se han tomado muy... No, no tenemos el uno al otro. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Qué coño suena? La puerta. Pongo el aire. Ah. ¡Cono, la puerta! ¡Abrete, carajo! ¡Ay, Dios! Que viene. Uf. Sí, esta tiene... El complejo del toro. Ya. Me percato. Me percato. Que te cago un tome, esta. Es como... A lo mejor viene... A lo mejor te arrolla. Es un 50-50. A veces pasan las dos cosas al mismo tiempo. Sí. ¡Ay! Un misterio. Y... Esa... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Esta será mi gran noche. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Bueno, pues nada. Al fondo. Pero... ¿Cuánto tiene la puta botella? Ah, sabe. Chepe, hemos bebido más de lo que parece. O sea... ¡Sí! Que... Que llevamos bebiendo desde que hemos salido de la taberna, ¿no? Hemos dado una vuelta completa en la ciudad. Hemos entrado por aquí siguiendo bebiendo. Y ahora... ¡No sé! Joder, escúchame, pero cuánto... Yo creo que es una botella de un litro para cada uno, ¿no? ¡Eh! Pues vuelvo a provecho. Listo. ¡Hala! Sí, vente. ¡Como agüita! No, pero espérate, déjame cambiarle... ¿Por qué? Ponela como, ya tiene que ir, coño. Sí, porque... Es que... Es que lo veo raro. Es que lo veo muy raro. Se nota este... Caballo hirvido. Aro, aro. Señor, ¿por qué coño le ponen como un turno a mi yegua? ¡Hijo de puta! Pero le iba a dar, pero es que presiento que si le voy a dar, le doy a ella sin querer. Así que mejor no le doy. ¡Suscríbete al canal! Tampoco estoy tan borracho. Solamente se ha bebiado un whisky, técnicamente. A ver... A ver... ¿Sabes de lo que me he dado cuenta que deberías haber hecho? Sí. A ver... A ver dicho a esta tormenta... ¡Fuera! Ya, me... Me la voy... Esto va a doler. Ah... ¡Fuera! 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 Gracias.